La Banda de Fernando Prado 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 Muchas gracias a todos los amigos que nos hacen el aguante Muchas gracias a todos los que forman esta hermosa propuesta de Fernando Prado Chavamé Carlitos Barías en la guitarra Y con A Reynoso en el acordeón Fabricio Ortiz En el bajo Fernando Prado La Banda de 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 Fernando Prado Para todos ustedes La Banda de Fernando Prado 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 Suena la banda maestro Que hay que vivir felizmente Otra vuelta a Nicón Esta es la música de Fernando Prado En vivo Y así le decimos Hoy buenas tardes Fuertes los aplausos En sus hogares fuertes los aplausos mis amigos Así estamos comenzando el show En esta hermosa tarde de domingo Muchas gracias